El aguinaldo es considerado como una prestación laboral y consiste en un pago único adicional al salario mensual y es otorgado para todos los trabajadores en México antes del 20 de diciembre de cada año. Este pago actualmente consta de 15 días de salario y es obligatorio para todos los empleadores con al menos tres meses de servicio en una misma empresa, según lo establecido en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 87. Sin embargo, en una reforma constitucional propuesta por Gabriela Benavides Cobos, diputada del Partido Verde Ecologista de México y presentada en la Cámara de Diputados, se busca duplicar el monto mínimo del pago del aguinaldo, pasando de 15 a 30 días de salario. Durante la exposición de la reforma el pasado 2 de octubre, la diputada recordó que desde hace años se han reformado los derechos laborales, pero que el derecho al aguinaldo sigue intacto desde hace más de 50 años, argumentando que a diferencia de otras prestaciones laborales, el aguinaldo no ha tenido cambios significativos desde hace 54 años. Actualmente, el planteamiento ya fue aprobado por la Comisión de Trabajo y Prevención Social del Senado y ahora se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados, por lo que de aprobarse antes del 20 de diciembre, el aguinaldo tendrá que ser de 30 días de salario. Finalmente, la diputada del Partido Verde enfatizó en que con esta propuesta se busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, así como brindarles un apoyo vital para impulsar el desarrollo del capital humano y mejorar su economía familiar.